Ok hermanos, en este video voy a demostrar con la pura Biblia que las mujeres judías del Reino Sur en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de Pablo, tenían cabello lacio. ¿Por qué estoy demostrando esto? Porque existen unos grupos llamados los israelitas hebreos negros que están manipulando y engañando a nuestra gente hispana, diciéndoles que los judíos de la Biblia eran negros, eran africanos con cabello afro. Y eso no es verdad hermanos. Déjales de muestro primero ¿De cuáles grupos me estoy refiriendo? Ok hermanos, este es uno de los grupos llamados los israelitas hebreos negros, porque existen más. Y este grupo hermanos, conocido como los israelitas hebreos negros o Black Hebrew Israelites en inglés, esta organización de aquí se llama Israel unido en Cristo. Son grupos de afroamericanos hermanos que dicen que los judíos de la Biblia, incluyendo los autores de la Biblia y también Jesús, dicen que eran negros africanos con cabello afro. Eso es lo que ellos dicen. Dicen que la raza afroamericana son los judíos de la Biblia. Eso es lo que ellos enseñan. Y en sus organizaciones también incluyen a los hispanos, a la gente indígena. Ellos reconocen que nosotros, los hispanos de sangre indígena, que somos nosotros las 10 tribus norteñas de Israel. Entonces ellos reconocen que nosotros somos las 10 tribus. Pero aquí está el gran error. El gran error de ellos es estar diciendo que la raza afroamericana son los judíos de la Biblia. Ese es el gran error. Y están manipulando y engañando a nuestra gente hispana. Estos grupos de aquí. Este es uno de ellos. Existen otros también conocidos como ISUPK, GMS y Sikari. Israel unido en Cristo. Se les conoce a ellos. Esta organización de aquí. Es muy popular y muy famosa. Ya se hicieron famosos ellos. Fundada y formada por afroamericanos. Y ellos dicen, hermanos, que los judíos de la Biblia, y también los autores, los que escribieron la Biblia, dicen que eran negros, así como ellos. Y eso, hermanos, no es verdad. Es importante, hermanos, que yo aclare de una vez las cosas y les diga a todos ustedes que yo no pertenezco a estos grupos. Estos grupos llamados los israelitas hebreos negros como IOC, GMS, Sikari, ISUPK. Yo no pertenezco a ninguno de esos grupos. No los apoyo y no tengo que ver nada con esa gente, hermanos, con las doctrinas de esa gente. Vamos a leer, hermanos, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 de la Reina Valera, 1960, primero, para comprender aquí el contexto. Aquí, hermanos, Pablo se está dirigiendo a las mujeres de Éfeso. En Éfeso, hermanos, es importante saber que en los tiempos de Pablo, en Éfeso había judíos también, hermanos. Había judíos y había gentiles. Es importante saber eso. Y más rato les voy a demostrar eso. Tenemos que demostrar eso porque van a llegar algunos manipuladores por ahí. Ya me había salido uno hace tiempo diciéndome que aquí Pablo no le estaba hablando a los judíos, que le estaba hablando solamente a los gentiles. ¿Quién sabe qué? No, hermanos. En Éfeso había judíos y había gentiles. Entonces, la iglesia de Éfeso consistía de judíos y gentiles. Y eso también lo vamos a demostrar. Vamos a leerlo otra vez. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 de la Reina Valera, 1960. Así mismo que las mujeres, aquí está hablando de las mujeres, así mismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestía. No, fíjate la palabra ahí, no, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces aquí Pablo le está diciendo a las mujeres judías, yo me voy a enfocar en las mujeres judías y no las gentiles. ¿Por qué? Porque como les estoy diciendo, estos grupos llamados los israelitas hebreos negros están diciendo que los judíos eran negros, con cabello africano. Y eso no es verdad, hermanos. Entonces yo me voy a enfocar en los judíos. Entonces aquí Pablo le está diciendo que no se hagan peinados ostentosos. Y vamos a demostrar también qué significa eso, con otras versiones. Nos lo va a aclarar un poquito mejor. Primero vamos a demostrar que había judíos en Éfeso. Hechos capítulo 18, versículo 19. Llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Entonces aquí hermanos nos está diciendo de que había una sinagoga de judíos en Éfeso. Hechos capítulo 19, versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos y era magnificado en nombre del Señor Jesús. Entonces ahí está hermanos. Habitaban en Éfeso judíos. Ok hermanos, vamos a demostrar que en los tiempos de Pablo, en el Nuevo Testamento, había judíos viviendo en Éfeso. Esto viene de la wikipedia.org. Vamos a traducir esto al español. No, le dice Metropolis of Éfesis. Vamos a traducir esto al español. Metrópolis de Éfeso. Y vamos a brincar acá abajo. Aquí donde dice Historia. Y vamos a ver aquí. Ahí. Historia. Cristianismo Primitivo. Había habido una comunidad judía en Éfeso durante más de 300 años cuando el apóstol Pablo visitó Éfeso alrededor del año 53 después de Cristo. Ahí está hermanos. Entonces había una comunidad judía viviendo en Éfeso en los tiempos de Pablo. Ok hermanos, regresemos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Entonces aquí Pablo, hermanos, les está prohibiendo a las mujeres de Éfeso peinados ostentosos. Vamos a investigar, hermanos, qué significa peinados ostentosos. Vamos a otras Biblias. Ok hermanos, vamos a la Mera Mera. Esta es la madre de todas las reinas valeras que existen. Esta es la Mera Mera. La Biblia del Oso, que se publicó en el año 1569. Entonces, esta es la madre de la Reina Valera 1960. La Biblia, que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento, trasladada en español. Y ahí está el osito comiendo miel. Publicada esta Biblia en el año 1569. Y el traductor es Casiodoro de Reina. Vamos a ir a Primera de Timoteo. Ahí está. Primera de Timoteo. Aquí dice la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Entonces, Primera de Timoteo. Capítulo 2. Números romanos. Ahí, capítulo 2. Y vamos a ir al versículo 9. Ahí donde está subrayado en rojito. Vamos a leer ahí. Aquí nos va a aclarar, hermanos. ¿Qué significa esa palabra? ¿O qué significa peinados ostentosos? Miren esto. Observen bien aquí. Las palabras que utiliza esta Biblia de aquí. Así mismo, también las mujeres, en hábito honesto, ataviándose de vergüenza y modestía, no, fíjate la palabra que usa ahí, no, no con cabellos encrespados. No con cabellos encrespados. O oro, o perlas, o vestidos costosos. Entonces, hermanos, aquí la Biblia del oso, 1569, está diciendo que no deben de usar cabellos encrespados las mujeres ahí de Éfeso. Y nosotros nos vamos a enfocar en las mujeres judías. Entonces, las mujeres judías de Éfeso no podían tener cabellos encrespados. Y la reina Valera, 1960, ya dice peinados. ¿Verdad? Está hablando de peinados ostentosos. Entonces, aquí lo que significa es que no se podían hacer peinados encrespados. Que haga lucir el cabello como si fuera crespo. ¿Me entienden? Como si fuera crespo el cabello. Entonces, era prohibido eso, hermanos. Pablo les prohibió a las mujeres que se hagan este tipo de peinado. Que haga lucir el cabello como si fuera todo crespo. O todo bien ensortijado, rizado, ¿verdad? Es lo que significa. ¿Qué tipo de cabello, hermanos, tienen las mujeres africanas? Tienen cabello crespo, ¿verdad? Tipo número 4, cabello afro, que es crespo. Pablo prohibió ese tipo de peinado, hermanos. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que las mujeres judías no tenían cabello crespo. No eran africanas. ¿Sí me entienden? Eso es lo que significa, hermanos. Vamos a... Ahora, a la Reina Valera 1909. Que es más antigua que la Reina Valera 1960. Esta Biblia es mía. Santa Biblia. Letra gigante. Antigua versión, Reina Valera 1909. Ahí está. Santa Biblia, letra gigante. Versión, Reina Valera 1909. Estas versiones, hermanos, traducciones, son muy respetables, hermanos. La Biblia del Oso y la Reina Valera son Biblia muy respetables. Entonces, vamos a Primera de Timoteo. La Primera Epístola del Apóstol San Pablo a Timoteo. Entonces, Primera de Timoteo, capítulo 2, y vamos a ir a versículo 9. Ahí está, versículo 9, ahí. Y aquí lo tengo más grande aquí. Vamos a mirar qué es lo que dice la Reina Valera 1909. Así mismo, también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestía, no con cabellos encrespados, u oro, o perlas, o vestidos costosos. Entonces, aquí nos está diciendo lo mismo que nos dijo la Biblia del Oso. No con cabellos encrespados. Se me había olvidado decirles que los links para estas Biblias que estoy utilizando. Para que ustedes se encuentren en estas Biblias rápido. Todos los links los voy a poner en la descripción del video para que vayan para allá. Y ustedes mismos las lean. Vean, vamos a leer otra versión, otra Biblia. Acá dice, Sagrada Biblia, Nacar Colunga. Así se llama la Biblia. Aquí está la información de la Biblia. Sagrada Biblia, versión directa de las lenguas originales por Elohino Nacar Fuster y el muy reverendo P. Alberto Colunga. Así se llama la Biblia. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Capítulo 2. Ahí está. Capítulo 2. Vamos al versículo 9. Así mismo que las mujeres, en hábito honesto, con recato y modestía, sin rizado de cabellos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces, aquí, en esta versión, hermanos, aquí está utilizando la palabra rizado. Está diciendo, sin rizado de cabellos. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Esto significa que Pablo le prohibió a las mujeres judías de Éfeso que se hagan peinados o se hagan rizos, que se hagan rizos en el cabello. Que se hagan peinados que hagan lucir el cabello como si fuera rizado. ¿Sí me entienden? Era prohibido ese tipo de peinados. Esto es lo que significa peinados ostentosos en la Reina Valera 1960. Todo esto que les estoy enseñando. Aquí, estas versiones, hermanos, nos lo aclara todo. ¿Qué significa eso? Entonces, no se pueden hacer rizos en el cabello. Las mujeres judías. Entonces, eso significa que las mujeres judías no tenían cabello rizado, hermanos. No tenían cabello rizado. Ese no era el cabello natural de ellas. El cabello natural de ellas era cabello lacio. Obviamente, ¿verdad? Es lo que está aquí tratando de decir. Sin rizado de cabellos. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos, hermanos. Unas fotografías de mujeres con cabello encrespado o rizado. Entonces, estos tipos de peinados, Pablo prohibió a las mujeres judías de Éfeso. Que no hagan, no se hagan estos tipos de peinados. Aquí tenemos una mujer con cabello encrespado o cabello rizado. Pablo prohibió este tipo de peinados. Ok. Acá tenemos más cabello rizado. Pablo no quería que las mujeres se hagan este tipo de peinado. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Pablo no quería que las mujeres se hagan este tipo de peinado. ¿Qué significa eso? Eso significa que las mujeres judías tenían cabello lacio. Eso es lo que significa. Entonces, este tipo de peinado, hermanos, era prohibido. Pablo prohibió este tipo de peinados a las mujeres judías. No se podían hacer rizos en el cabello. Aquí está otra mujer con cabello rizado. Aquí está otra mujer con cabello encrespado. Así como la raza africana, ¿verdad? Así lo tienen ellas. Su cabello natural. Y aquí está otra. Con cabello encrespado. O muy rizado, ¿verdad? Ok, hermanos. Entonces, las mujeres judías. Su cabello natural. Tal como Dios se los hizo. Era lacio. De acuerdo a esas versiones que acabamos de leer. La Biblia del Oso. La Reina Valera 1909. Y la otra Biblia que se llama Nacar Colunga. Eso es lo que nos está dando a entender, hermanos. Esas versiones. Esas versiones que les enseñé. Que las mujeres judías tenían que tener su cabello natural. Y no estar adulterando el cabello. Estar haciéndose peinados ostentosos. Que significa cabellos encrespados. O rizos en el cabello. Tienen que tener su cabello natural. Así como esta hermana que está aquí. Ok. Entonces, las mujeres judías. Tienen cabello así. Como ella. Tienen cabello lacio. No se dejen engañar, hermanos. Por estos grupos. Porque estos grupos están engañando. A mucha de nuestra gente hispana, hermanos. Por eso yo estoy hablando de esto. Porque están engañando a mi gente. Y yo voy. Me voy a meter yo. Y voy a. A rescatar a mi gente de ese engaño, hermanos. Eso no es verdad. Ahí están las pruebas. Aquí tenemos un ejemplo, hermanos. De. El cabello natural. De las mujeres africanas. Las mujeres negras. El cabello natural. De las mujeres africanas. Es cabello afro. Tipo número 4. Como la primera. A la mano izquierda. La que tiene la sudadera. Color blanco. Ese es su cabello natural. De las mujeres negras. Pero. Algunas de ellas. Se. Se ponen pelucas. O. Se hacen peinados artificiales. Para que haya lucido el cabello. Como si tuvieran cabello lacio. Pero ese. El cabello lacio. No es el cabello natural. De la raza africana. Entonces. Que es lo que. Dijo Pablo. En aquellas versiones. En la Biblia del Oso. En la. Reina Valera. 1909. Y en la otra Biblia. Que se llama. Sagrada Biblia. Nakar Colunga. Que es lo que dice ahí. La Biblia del Oso. Y la Reina Valera. 1909. Decía que. No se hagan peinados. Encrespados. ¿Verdad? Que no se hagan peinados. Encrespados. Y la otra Biblia. La de Nakar Colunga. Decía. Sin rizado de cabellos. Entonces. Ahí nos da a entender. Que las mujeres judías. Tenían cabello lacio. ¿Verdad? Ahora. Si las mujeres fueran africanas. Negras. ¿Verdad? Por decir. Si fueran negras. Entonces Pablo. Diría esto. Que no se hagan peinados. Lacio. Sin cabellos. Lacio. ¿Verdad? Si fueran africanas. Entonces Pablo. Les diría eso. Que no se hagan cabellos. Lacio. Si fueran africanas. Pero ahí no dice eso hermanos. En la Biblia. Ahí no dice. Sin cabellos. Lacio. Ahí dice. Sin cabellos. Encrespados. Sin rizado de cabellos. Es lo que dice. Este es el cabello natural. De las mujeres africanas. Tal como Dios. Se lo dio a ellas. Así. Este es cabello crespo. Tipo número 4. Cabello afro. También se le conoce como cabello afro. Entonces las mujeres judías hermanos. No tenían cabello así. No eran negras hermanos. No eran de raza africana. Eso es lo que nos da a entender. Esas versiones. Y aquí está otra. Esta ya está como mezclada. A ese mulata. Pero de todos modos. Ahí está. Es el pelo natural. De la raza. La raza negra. Cabello crespo. O cabello afro. Todos estos hermanos no tenían. Las mujeres judías no tenían cabello afro. Bueno hermanos. Ya con esto termino mi video. Ojalá les haya gustado. El video. La información que saqué. Acuérdense que los links para las biblias. Los voy a poner. En la descripción del video. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.